muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tunic episodio número 7 episodio que seguramente será el último porque bueno nos queda ahora básicamente recuperar nuestros poderes que como sabéis al ser derrotados por por esa espíritu que hay en el centro principal nos quitó todas las habilidades llegamos a la catedral logramos el dash y en las tumbas del héroe podemos recuperarlos el de resistencia ya lo logramos que estaba justo en esta zona del cementerio y del santuario y ahora nos quedaría pues ir a por a por los demás vale así que vamos a ir lo más rápido posible el dash este recordad que es una pasada ahora podemos ir mucho más rápido a todos lados e incluso pues conseguir cosas que hasta ahora no podíamos vale ya por ejemplo por cierto también os tengo que decir que bueno ahora llegamos aquí cogeremos esto pero en el otro episodio antes de cerrar en esa zona del cementerio gracias al tema del dash conseguí también una moneda más que pues os dejo ahora un momento aquí el vídeo para que podáis verlo y luego seguimos bien pues ya visto el vídeo ya lo habéis visto ya tenemos una moneda más y aquí tenemos otro fragmento de del manual y veis como ahora podemos hacer esto podemos cogerlo sin ningún problema y tenemos una nueva página mira precisamente en la que nos dice no contra el personaje ese que peleamos y que nos derrotó dice otra vez la misma batalla librada incontables veces es como que todos los héroes mueren una y otra vez pero fijaros que aquí el personaje nuestro ya tiene esa especie de de corona para hacer el dash vale pues nada un manual más una página más del manual vale pero como veis aún nos quedan unas cuantas vamos allá vamos a ver si aquí hay algo más porque como nos podemos mover de esta manera veis podemos acceder a muchos sitios y aquí hay un cofre más y otro fragmento a ver por qué no se activa otra moneda sí señor pues ahora ver cuántas monedas tengo porque tengo estas más las que dos que hay que comprarlas en la tienda y ya tendría unas cuantas y también vamos a por el fragmento este y nos sale en esta hemos desbloqueado la fortaleza de la cripta del este bueno un poco tarde eso porque ya la hemos encontrado nosotros pero bueno perfecto una más entonces que podía haberla encontrado antes y no la había apiado vale pues sí creo que esta moneda era la última ya veis ahora por aquí lo bueno que podemos llegar a cualquier lado con este dash se puede hacer de todo podemos llegar a muchos otros sitios y antes pues no podíamos otro cofre por aquí y otra moneda más perfecto ya tenemos otra y vamos no la verdad es que este dash yo creo que es de es lo mejor que tiene este juego mira que hay otro se puede llegar a mil sitios aquí hay monedas genial y aquí hay camino vamos a ver dónde lo llevo hay mil sitios para llegar por donde poder llegar a diferentes zonas y ahora estamos mira nos irá bien no no sé si puedo llegar perfecto la miraré por aquí pero aquí hay uno ya mira hay una pieza la veis y hay una pieza del libro la acabo de ver garantía podremos ir por aquí creo no por el teleport ahora que usar el teleport para poder llegar a ella a ver vale creo que sí ahora creo que lo que ya vale lo que es por aquí pero vale si hago desde aquí ahora sí vale esto es lo que yo quería bien esto está corrompido aquí pero por aquí se puede ir veis y acá vino y ahora podemos ir al otro lado del jardín oeste bien es que bien y aquí tenemos otra de las estatuas y aquí está a ver qué es en teoría en cada puedo verlo en el mapa de la cada una esta es la defensa me va a recuperar la defensa perfecto ya tenemos una más bien y volvemos perfecto vamos a buscar antes de ir a la siguiente vamos a buscar los cofres que faltaban mira y también podemos tirar monedas y ver las que nos faltan tengo tres aquí más ya una tenemos aquí 12 ahora 12 vale pues las otras las tenemos que comprar en el molino hay dos y son las que faltan vale mira aquí hay un cofre y tenemos otra de las huchas que no hay que romper vale pues aquí tenemos otra vale a ver como tenemos esto vamos a subirnos un punto más ah no puedo claro necesito ir a la tumba del héroe bien no pasa nada ok así que yo me voy a cargar las huchas que quiero dinero mucho dinero me está dando genial eh buah perfecto puedo comprar ya las dos monedas que nos faltan así que genial hostia mirad una carta inesperada la tenemos otra más bien vamos a seguir ahora el camino correcto lo he encontrado de casualidad esta cartita esta no me acordaba mucho nos vamos ya a donde corresponde vamos a ir a por el siguiente fragmento bien quiero mirar una cosa vamos a ir a la tienda y vamos a comprar las dos monedas que hay y hemos dado el pozo ya tenemos todos los espacios abiertos vale veis monedas vale 999 así que hay que ir con bastante dinerito otra más vale perfecto ya tenemos las dos que nos faltaban me he quedado sin un duro aún no he podido comprarme este este de vida pero bueno no pasa nada ahora como iremos armeando más no hay problema vamos un momento que aquí había un pozo aquí y tiramos las que nos faltaban una y dos y completado ya tenemos otro logro que es todas las ranuras del juego hemos tirado 15 monedas y que ahora tenemos todas las ranuras y podemos elegir cuál queremos ponernos en este caso pondré el anillo pero veis ya tenemos las cinco ranuras posibles del juego subrado vale pues vámonos mira para poder ir a las siguientes tumbas del héroe vamos a usar los teleport que nos va a ir muy bien para poder hacerlos rápido hemos conseguido ya dos tenemos ya dos y ahora vamos a irnos por ejemplo hay algunos que están bloqueados veis no podemos pasar pero hay algunos que sí a ver vamos a mirar este a ver cuál es y con los teleport podremos llegar rápido a los sitios que necesitamos vamos a hacer este primero es el del interior de la cripta este sin problemas vamos a guardar por si acaso bien o sea que ahora están adorando esto no sabemos qué les pasa motor de asedio no sé vámonos aquí habrá algún enemigo creo creo no habrá muchos pero alguno habrá si no me equivoco así que voy a equiparme al menos con algo de ataques creo que está por aquí la tumba y luego veremos a ver si nos queda alguna algún cofre por pillar está quitando vida para cargarlo a las de así bien vamos a pillarlas todas las que pueda está quemándose bien no lo vuelvo a poner fácil pero tenemos el super dash guardémonos cuidado voy a morir voy a morir voy a morir como no es pavile bueno bueno me queda nada había muerto por fin me he librado por los pelos me iría muy bien que este sea el de vida tenemos esta tumba genial vamos a mirar todo a ver si hay algún cofre por aquí que ahora necesite con el dash para pillarlo pues si es el de vida que bien me va genial porque esto es otra cosa recuperando nuestros poderes genial lo que pasa que no la tengo a tope porque como me han quitado antes vida creo que se te queda te la mantiene en lo que te habían quitado la picadura esa bueno que todo sea esto vamos a inspeccionar un poco esta zona a ver no se por aquí puedo ir vamos a mirar bien vamos a salir aquí fijaros está todo destrozado no no aquí no no se puede ir a por nada miremos por aquí si aquí quedaba algo nada bien vale esto es la parte de arriba no podemos acceder a todo como veis a todas las zonas que aquí se podían ni puertas vale como está bloqueado nos vamos vamos a ir a la siguiente hacia el siguiente destino que por ejemplo podría ser no sé si es este a ver este cuál es voy a mirar da igual al final tenemos que ir a todos o sea que vale perfecto veis esta es la zona que ya hemos estado pero aquí no se puede atravesar pero esto sirve para uno de los fragmentos que nos faltaban del del manual veis y aquí está el que nos faltaba completar el juego buscar un final a hacerte con tu lejito en buen lugar o comparte tu sabiduría o sea el poder de la cruz sagrada que atraviesa el sendero dorado aquí nos están haciendo los dos finales hay que elegirlos ya cuando nos encontremos con ello ya decidiremos qué queremos hacer bueno dejaremos los dos pero veréis qué pasa cuando eliges uno o eliges otro bien importante haber venido aquí porque necesitábamos esto y vamos a otro más venga aquí estamos donde estaba el bibliotecario os acordáis vamos a ir primero a mira tenemos que esto que comprar para cuando me cargue a más gente puedo aún subir un poco más mi vida pero la vamos a restablecer primero ahora mirad ya la vida como la tengo está genial y para encontrar esta toma del héroe ah esto perdón mirad mirad quién hay aquí el bibliotecario vemos palabras concretas pero no acaba de dejarnos claro todo no ahora vemos que también aquí hay cosas que pues esta zona está toda corrompida los de bajar y la tumba del héroe está justo aquí en esto azul pero como veis está corrompido para poder utilizarlo pues aquí tenemos a unos enemigos que hay que cargarse vale así que vamos a vamos a utilizar el dash wow cuidado que da bien bien vamos a tranquilamente bien cuidado eh es que tiene mucho rango esta espada no más bien wow me he confiado vale uno menos vamos a tomar esto podemos armar también que no lo estoy usando no tengo mucho aún pero aquí nos queda otro vez también hay que derrotarlo vamos a aprovecharlos el dash va muy bien porque claro no es lo mismo llegar ir aquí de esta manera bien vámonos último toque son muy resistentes pero lo tenemos bien vale una vez está muerto ya podemos ir a la tumba del héroe ya está desbloqueada venga uno más genial y además esta es la del maná estupendo hemos ido a la que tocaba aunque también la de la fuerza de ataque es importante nos quedan dos nos quedan dos bien vamos a por la siguiente ahora ya el maná restablecido guardaré iremos a la siguiente zona por eso es importante lo de los teleports bien seguimos toma ya esas piedras le doy sin querer con el dash este va muy rápido bien voy a guardar primero establecer también todo mi mana ahora ya tengo puedo disparar 24 veces eso está genial y los dos a la siguiente zona a ver vamos a ver si me acuerdo yo aquí sé que había otra pero a ver cuál era voy a mirar perfecto esto os acordáis que es en el jardín este es tumba del héroe está por aquí se puede ir por aquí pero antes de ir quiero mirar si hay algún cofre que ahora pueda llegar y antes no podía mira ahí hay uno lo veis aquí arriba vamos a ver si puedo llegar a él no sé cómo por aquí por aquí no puedo ahora vale vale nos vamos por ahí Cuidado ¿Veis estos? Aquí me han puesto a estos tíos No sé por qué Pero bueno, están fácil Muy muy fáciles de matar ¿Y hay otro? Muerto Muertos todos Vale Mira, está aquí arriba Otro Todos muertos Llegamos todo esto Las monedas, todas cuentan Mirad, aquí hay un camino No sé si será para eso El El cofre ese que me faltaba No Qué lástima Quería mirarlo por si acaso Pero no pasa nada Ya lo pillaremos Aquí la tenemos Otra más Y solo nos quedará una Pero esta es buena Porque es la del ataque Así que venga Mírate ya Solo nos faltan las de pociones Bien Bien Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Que para llegar a ella Tenemos que ir por la montaña Creo Porque esta sí que está Hemos de ir a la cantera Ay Mierda Le he dado sin querer al botón Rabia Vale A mirar No puedo ir Hay que ir por el El camino de la montaña Bien Como estamos De dinero Vale Genial 400 Va a ser por aquí Perfecto Guiamos las monedas Y nos vamos Aquí Cogemos el atajo Ese que vivo en su momento Y aquí Y aquí nos tendremos Que poner La máscara Vale Bien Vamos aquí Podemos esta vez Ya llegar aquí Esta vez sí que podemos Usar la estatua Y acordamos No sé si os acordáis Pero Aquí había un cofre Y había otro Que no llevamos Ahora con el dash También podemos llegar Y lo abrimos Y mirad Podemos subir también Un poco más El Maná Me faltan monedas Pero sí Para poder hacerlo Pero bueno Vamos a A ver Porque también Vale 400 Voy a guardar Y la última tumba Está aquí dentro Podemos ir por aquí Con el dash Vale Voy a hacer una cosa Porque aquí va a haber Sorpresita Necesitamos llegar aquí Pero esto está corrompido Se puede llegar Así que Hay que matar a este tío ¿Veis? Acaba de aparecer Ven Hay que ir con cuidado Que no nos mate Por eso he querido usar La pistola Bien Muerto Nos da un poquito De maná Ha quitado algo De vida Pero Ya podemos acceder Al último Templo del héroe Perfecto Es el de las pociones El de que Nos curen más También lo tenemos Bastante mejorado Pues ya está Lo hemos logrado Y veis Ya no somos Falta más Hemos recuperado Todos nuestros poderes Ya volvemos a Tener nuestro cuerpo Perfecto Lo hemos recuperado Ya podemos volver Y lo tenemos Ahora Volvemos a Y espera Aquí había algo No sé si había algo Aquí Esta es otra entrada A algún lado No me acuerdo Que era No no Mira Es esta parte De arriba Vale Nada Bien Nos vamos a Al principio del juego Otra vez Porque además Ahora que ya somos Humanos Otra vez Podremos hacer Una cosilla Y nos faltará Que es lo primero Que voy a hacer Y luego nos faltará Para poder hacer ya El final del juego Nos faltará Recoger Todas las piezas Del Del libro Del manual Para poder hacer los finales Hay el malo Que es Volver a pelear Contra esa que nos mató En su momento Y derrotarlo Y ese es el final Malo Para entendernos Y hay el final Bueno Si conseguimos Todas las piezas Del manual Pero Tenemos la 53 52 51 50 Nos faltan aquí 48 49 Aquí las tenemos Las tenemos Las tenemos Las tenemos Las tenemos 24 20 Aquí nos falta otra Estas las tenemos También Esta también Y nos faltan Algunas todavía Por encontrar Así que Tenemos que dar Con ellas Para poder hacer También El otro final Una de las Partes Que nos queda De hecho Diría que La más importante Y la Y la más difícil Es en esta puerta Hay que abrir Esta puerta Con una combinación También de De flechas Vale Que es bastante Jodido Pero Porque tiene Como 100 caracteres Y tienes que Darlos todos a la vez Para que se pueda abrir Si no No funciona Vale Pero bueno Ya iremos a por ella Más tarde Vamos a por las otras Y además Primero Vamos a hacer Otra cosa Os voy a enseñar Ya hemos bajado Nuestro cuerpo Puedo quitarme Ya la máscara De hecho Pondré otra vez El Este que llevaba Bien Está cerrado Este camino Vamos aquí Y además Ahora podemos hacer Una cosa Una vez ya Hemos recuperado Nuestro cuerpo Si vamos aquí ¿Veis la cama? Pues ahora Antes no se podía Si le damos aquí A descansar Podemos cambiar Que sea de día O de noche Podemos hacer Las veces que queramos Y así podemos Si queremos Cuar de noche Podemos hacerlo de noche Si queremos que sea de día Ya vuelva a ser de día ¿Veis? Volvemos a Tenerlos a todos aquí Volvemos a la A la normalidad ¿No? Para entenderlos Voy a cargármelos un momento Vale Bien Todos muertos Vale Ya podemos hacer Otra mejora Personaje Vamos a subir El maná Vale Y vamos a buscar Las piezas Que nos faltan Del manual Para poder hacer Ya los dos finales Vamos allá Vale En este caso Para las páginas Dos y tres Del manual Estaban muy Fáciles de encontrar Si hacemos el teleport Inicial Desde donde se empieza El juego El primer teleport Vale Es este de aquí Lo que ahora Con el dash Podemos ir desde otro lado Pero si no Yendo desde el principio Del juego Lo veréis Es donde se empieza El juego Varemos desde allá abajo Es donde empezamos Por aquí Y aquí está el primero Si aguantamos Como os dije Ya sabéis Un rato Hasta hacer el teleport Y la hoja La tenemos Allí delante En su momento Creo que hice el teleport Y no me acordé Que estaba aquí ¿Veis? Ya tenemos Mirad Además que es el índice El dos Y el tres ¿Vale? Ya las tenemos Nos faltaría La portada El cuatro Y el cinco También nos falta Así que vamos A por el cuatro Y el cinco Ahora Vamos allá Bien Pues para la Página cuatro Y cinco Volvemos a la parte Del inicio Donde estaba El molino Y aquí Os acordáis La carrera Para este tío Zona de aquí Que era un poquito Complicada Al principio La cargo La torreta Y mirad ¿Veis? Había aquí otra Que no podíamos Coger Antes Porque no teníamos El dash Y ahora con el dash Ya podemos Coger también Esta hoja Y aquí explica Un poco De la historia ¿No? Pero como veis Solo se necesitan Algunas palabras ¿No? Vale Pues ya tenemos También tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veinti Nos falta Veintidós Y veintitrés Pues vamos a por La veintidós y veintitrés Bien Para la veintidós Y veintitrés Está bastante cerca Pero también Es importante Hacerlo de día Si no No podremos Pillarla ¿Vale? Y porque necesitamos El dash Bien A ver Cómo llego Si me acuerdo Bueno lo he guardado No pasa nada No pasa nada Tengo que subir A la vida Uno más Vale Por aquí Vamos por aquí Creo que si vamos Por ahí se puede Cargamos a estos tíos Bien Perfecto Y aquí que hay Este paso Pero si vamos Un poco más adelante Vale a ver También Otro paso A ver A ver Si lo encuentro Aquí Aquí es Aquí es Es esta Voy a Bueno Es esta boca De aquí Ahora Lo enseño Me cargo a estos Primero Bueno Ahí está Vale Y en esta boca De aquí Entramos Y está la página Además de este Que pues No nos vende nada Solo nos da la hoja La verdad Estamos en la 22 Y 23 Veis aquí Ya te enseña también Los poderes Bueno Los vas descubriendo Vale 22 23 24 25 26 27 28 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 40 Nos falta 48 49 Pues son las que nos faltan Y luego la portada Y la contraportada Que son los más complicados Vale Así que vamos a A por ellos 48 Y 49 Vamos allá Vale Pues para la 48 48 49 Páginas Nos tenemos que ir A una zona que ya en su momento Encontramos y conocimos Que era el Donde estaba el Cetro de fuego Que era allí En esa Puerta dorada Pero que no era tan grande No sé si os acordáis Por arriba Puedo pasar de ellos un poco Van a seguir Pero No sé si me gustaría Probarla Aquí ¿Veis? Estamos ¿No me siguen? Vale Pues es aquí En esta puerta Vale Y hay que hacer La combinación Correcta Vale Pues bueno En la combinación Hay que seguir Esas flechas Tal y como Se indican Seguir ese orden Y conseguiremos La página 48 Vale Os comento Ahora ya Llegados aquí Al final Ya solo me queda Pasarme el juego Vale Con los dos finales Si que yo ya Lo tenía hecho El 100% del juego Y no quería Que ahora ir a por La parte principal Del manual Y la Y la de atrás Que si que os diré Como se hace Pero no la voy a hacer Ya Entonces me he cargado La anterior partida Vale Que tenía hecha Para que veáis Como se Lo que hay que hacer Y para ver Los dos finales ¿Veis? Esta puerta Está cerrada Como habíais visto antes En el juego Vale Hay que hacer una combinación Que es de También con las flechas Una combinación De 100 Que no puedes parar A mi me costó Bastante conseguirlo Vale Y una vez la haces La pondré aquí En la En el vídeo Para que tengáis Exactamente Que combinación Hay que hacer Y con esto Se abriría Esta puerta Que nos llevaría Arriba del todo De la montaña Y en ella Habría Aquí Justo El último El fragmento De la portada Del Del juego Que es este De aquí Manual de instrucciones Y esta hoja Vale Que nos dice esto Querido jugador Ha sido un largo camino Y nada Aquí ya tenemos la portada Y para la tapa Para la parte de trasera Que también La tenemos aquí Vamos ahí Aquí tenemos todo Desbloqueado Por cierto La 48 49 Que son esas Que faltaban En la puerta dorada Vale Que también Pues haciendo La combinación Normal La tenéis También os la pondré Y aquí tenemos La contraportada Vale Al final Del Del manual Que se consigue Es más complicado No es complicado Sino más lento Porque hay una zona Donde hay En varias zonas Del juego Hay repartidas Unas especies De zonas Que haciendo También combinaciones Con el Con Con la cruceta Aparece Como una especie De hadas Vale En total hay 20 Es otro logro Conseguir las 20 hadas Vale Y Esas hadas Se esconden En un sitio Que ahora os mostraré Pero Consiguiendo 10 Consiguiendo 10 De ellas No 20 Con 10 Que consigáis Ya tendríais La parte de atrás Del Manual Vale Está por aquí cerca También O que pesados Estos Bichos De verdad Está aquí al lado De hecho Si no me equivoco Están en la cascada Pero la parte de abajo Están abajo Ya os digo Es que no quería Volver a abrir Esa puerta Porque va a ser fatal Yo ya lo hice Y no Y ya está Porque Por una vez Es suficiente A ver Si Encuentro La zona Por aquí Vamos a guardar Por aquí Hay que ir por aquí Porque os acordáis Que había esta cascada Pues entramos dentro De ella Había como una sala Aquí ¿Veis? Que estas son todas Las hadas Que hay que Desbloquear Si conseguimos 10 Saldrá la última página Esa tapa ¿Vale? Y si conseguimos Las 20 Es para Otro de los Logros Para hacer el 100% Del juego ¿Vale? Así que nada Seguramente haga un vídeo De donde están Todas las hadas Para que lo Tengáis Y podáis hacer Tanto el final Bueno Como el logro ¿Vale? Pues bueno Una vez ya tenemos Todo el manual De instrucciones Del juego Ya podemos Afrontar El final De este Este maravilloso juego ¿De dónde me he metido? Perdón Me he metido por otro lado Perfecto Pues guardamos Por última vez Y ahora sí Nos vamos a Pasarnos el juego ¿Vale? Mis maravillosos Amiguetes Como siempre ¿Cómo se hace El final del juego? Bueno Pues Como sabéis Como veáis En el manual Hay dos Hay dos finales Nos vamos Vamos a la parte central Volvemos a esa parte central Del Del juego Voy a equiparme Con Alguna cosita Vamos a poner Los petardillos Que pueden irnos Bien aquí Para el jefe Hemos de volver aquí Al centro Donde nos derrotó Por primera vez Que nos hizo Fantasma ¿Vale? Y Pues ahora hay dos opciones Vamos a hacer primero El final malo Que es el combate Esta vez volvemos a luchar Pero ahora evidentemente Somos más poderosos ¿Vale? Así que vamos a luchar Con ella Voy a quitarme este Porque aquí no me sirve de nada Y me voy a poner Un poco más de protección Y este también me lo quito Me voy a poner este Que hace más ataque Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El del corazón está bien Vale Pues Yo creo que Este estará bien Este no sé qué es No lo volvemos este ¿El de pociones? Sí Vale Pues vamos allá Dos opciones Cuando estemos ante ella Si queremos hacer El final malo Pues Lo que vamos a hacer Es acercarnos Y golpearla Vamos a hacer primero Ese final Y luego haremos El bueno ¿Vale? Golpeamos Empieza el combate Otra vez No quiero gastarme Todo el maná Bien Es que ahora claro Con el dash Hombre Al ver Somos un poco más fuertes ¿No? Hoy me he puesto Claro Sacrificado Me he equivocado Debería cambiar Si puedo Eh Carta Bien A ver si la lío Cuidado Está fuerte Voy a tirarlo Con petarrito Bien Intentaré no Gastar Porque tiene dos fases Esta me hace Mucho daño Siempre Cuidado Cuidado Curamos un poco Bien Trash Uff Aquí me ha lavado Está dando bien Ya Muy injusto Ese toque Bien Vale Tenemos la primera fase He guardado Bastante Eh Maná Y de todo Porque ahora viene Con el poder este Que nos va a hacer daño Así que intentaré Darle algunos toques Así Vamos a Por eso los he Intentado No malgastarlos Antes Que bastante No tengo No tengo poder Vamos a darle Vamos Me va a matar Probablemente Sí, sí Estoy muerto Mierda Mierda Vamos 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 Muere Muerta Pues lo hemos logrado Señores Casi me mata Pero no No pudo Fui demasiado fuerte Pues aquí tenemos el final malo El juego Como que lo hemos La hemos derrotado Hemos derrotado A este Y la sensación que me da Ya veréis Me recuerda un poco al final Al final malo También De Hollow Knight Os fijáis Le hemos derrotado Le hemos derrotado Que nos está pasando Que ahora somos nosotros Los que estamos encarcelados Somos los siguientes Es como Por eso dice que la historia Siempre se repite Es como Es como que estamos condenados A repetir Los mismos errores Se cierran ahora Las puertas otra vez De donde está Está aquí Escondida Y de ahí No podemos De ahí no podemos salir Vale Y este es el final Para decir Malo Vale Como ya veis Un juego cojonudo Fijaros que bueno Aparecen aquí En los créditos Como cosas Que dice esto Que es Zonas del juego Pero todo vacío Vale Pozo Y aquí está Al final Con la espada Pim pam Pero bueno Que no ha quedado nadie Claro Ahora estamos ya Encadenados Vale Pasamos los créditos Rápidos Y ahora os voy a enseñar El final bueno Con Cuando consigues Todo el La guía de instrucciones Del juego El manual del juego Vale Vamos a ello Vale Pues vamos a por el Siguiente final A por el bueno Volvemos a Encontrarnos Con nuestro enemigo Vale Pero esta vez En vez de atacarle Como tenemos el manual Nos dice Ah Le damos a la Entonces Nuevamente Como ya pasó Se prepara otra vez Para Para luchar Contra nosotros Y hacer A repetir La misma historia De siempre Pero Esta vez Pasa una cosa Dice Hostia Que es esto Y le damos El manual Entero Es que Por fin Alguien ha Completado La historia Y gracias Y gracias a eso Puede aprender Yo interpreto eso A no cometer Los mismos errores Y gracias a eso Se rompe el hechizo Y mira Era otro como nosotros El último Antes de nosotros Y da eso La sensación de decir Bueno pues Vámonos de aquí Olvidemos esto Y aquí está Este otro final Vale Este es el final Bueno Después de todo El currazo De encontrar Todas las páginas Del manual Que no es fácil Y los créditos Son iguales Pero fijaros Que ahora La música es otra Y más Más optimista Y además Están siempre En estos sitios Que antes no había nadie Están ellos dos Así que nada Tenemos ya Los Los dos finales El juego Completado Y nada Ya está Lo tenemos Ha sido Muy chulo Me gustó mucho Este juego Lo jugué Sin grabar Pero me gustó tanto Que dije Hostia Tengo que Subirlo al canal Traerlo bien Lo tenía Ahora muy fresco Con lo cual Por eso Me he pasado el juego Sin que me maten Excepto la muerte Obligada Para poder Porque la que nos convierte Como en espíritus Para recuperar nuestros poderes Pero aparte de eso Por lo demás Me lo he pasado Sin morir Esta vez Y en cambio La primera Morí bastantes veces Bastantes Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Probablemente Haga algunos Vídeos De cómo conseguir Los objetos Que faltan En el juego Como las monedas Para tener todas las monedas Las huchas Las habilidades Y el tema De las De las hadas Para poder completar El manual ¿Vale? Nada Espero que os haya gustado La serie Y Atención Prepararos Porque Se viene Una serie muy buena A partir de ahora Espero que la disfrutéis Y nos vemos Adiós Adiós